Vamos a Nuevo León donde persiste la violencia en el municipio de Doctor Cos. A través de videos compartidos se observa un enfrentamiento entre sicarios, aparentemente del cártel del noreste, contra sus rivales del cártel del Golfo. Entre los videos de la balacera se puede observar una camioneta con camuflaje militar similar a la utilizada el 10 de enero en una emboscada de integrantes del cártel del Golfo a militares allí en Doctor Cos. ¡Eh! 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 ¡Ahí están! ¿Son mochilas que están? ¿Están los hijos de su puta madre? ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.